Hola, Paulita. ¿Qué significa para ti la participación tuya en este concierto con los mamás? Para mí es una gran experiencia, porque es el mejor grupo que existe en el mundo de música, de tinta cubana, de todo. Un segundo, aquí, pienso que esta noche será una noche muy caliente.